En una confesión, la famosa influencer y exintegrante de Acapulco Shore, Manelik González, compartió detalles sorprendentes sobre sus problemas de salud derivados de tratamientos estéticos. Después de someterse a una serie de procedimientos, Manelik se sinceró sobre las complicaciones que enfrentó y cómo esto la llevó a sentirse insegura y afectada emocionalmente. La influencia de la belleza y la estética es un tema candente en el mundo de las redes sociales, y Manelik no es ajena a esta presión. Después de someterse a un drenaje linfático en el rostro, experimentó una hinchazón en el ojo derecho que describió como el jorobado de Notre Dame. Aunque este procedimiento es comúnmente utilizado para promover la liberación de toxinas, Manelik sufrió efectos secundarios inesperados debido a procedimientos previos. Lo que hace que su historia sea aún más impactante es la advertencia de un cirujano, que le reveló que pudo haber quedado ciega o enfrentado consecuencias mucho peores. Manelik se vio obligada a someterse a una serie de estudios médicos para abordar esta seria situación. Su confesión se extendió a su lucha con la inseguridad, agravada por los comentarios siguientes que ha leído en sus publicaciones. Los insultos y las críticas negativas que recibió a causa de su aspecto solo empeoraron su autoestima. Manelik admitió que había abusado del ácido hialurónico y que su búsqueda de una transformación exagerada había tenido graves consecuencias en su salud. Ella reveló que se sometió a múltiples procedimientos estéticos, incluyendo bichectomía, inyecciones de ácido hialurónico en el rostro, inyecciones de polímero en ciertas áreas, aumento de busto y liposucción. Su historia es un recordatorio impactante de los peligros de los tratamientos estéticos excesivos y de la importancia de la salud y la autoaceptación. Manelik concluyó que está desesperada y ha buscado ayuda médica para abordar sus problemas de salud. El relato de Manelik González es una llamada a la reflexión sobre la presión que las redes sociales y la belleza pueden ejercer en las personas. Su valentía al hablar sobre sus experiencias personales puede ayudar a crear conciencia sobre los riesgos de los procedimientos estéticos y alentar a otros a considerar su salud y bienestar antes de embarcarse en transformaciones extremas. Manelik González